Hola chicas, sean todas bienvenidas de nuevo un videito. Aquí les traigo algo muy sencillo, pero muy vendible. Aquí voy a usar una colección de Organic, creo que todas la van a conocer, no recuerdo cuál usé, creo que es Spring, algo de Spring, algo así. Aquí lo único que voy a aplicar es la colección en color tonos naranjas, porque voy a hacer un Baby Bauner, algo así, o un difuminado en color naranja neón con un color capuchino. La verdad que la combinación me encantó, lo mire en unas uñas largas por ahí en Instagram y yo se lo comenté a mi modelo y parece que le gustó la idea. Y aquí pongo el color naranjita, aquí luego como ven lo aplico en la punta y lo barro hacia arriba y me voy a la siguiente uña porque voy a esperar a que se seque. Porque si yo en ese momento donde está húmedo aplico el color capuchino, entonces lo que voy a hacer es barrer el color hacia abajo de nuevo y no quiero eso. Yo quiero que la parte de abajo quede concentrada y que la parte también cerca de zona de cutícula quede el color fuerte, es a lo que me refiero con decir concentrado. Quiero que quede fuerte en la parte de punta y fuerte en la parte de zona de cutícula. Por eso voy a esperar a ponerlo en todas mis uñitas mejor y esperar que se seque para cuando yo regrese a mi meñique. Como pueden ver ya está seco, al barrer el color capuchino no me voy a traer el color de abajo. Ese es un tip que les doy para que a ustedes les salga mejor su baby bowner cuando ustedes lo vayan a realizar. Que es muy famoso con colores blanco y color rosa. Pero esta vez yo lo quise hacer un poco diferente y me gustó mucho como quedó el resultado de la combinación de colores. Y parece que a mi clienta también le gustó mucho. En realidad ella es mi amiga, por eso se dejó hacerlo y más que una clienta es mi amiga. Y yo les comento chicas que en realidad también yo no tengo mucha gente. Yo lo que trabajo mucho es con amigas y mis amigas se dejan mucho hacer que les pida opciones y nada más como que yo les de opciones perdón a ellas de lo que me gustaría hacer para yo tratar algo diferente para poderse los mostrar a ustedes. Y parece ser que ella quedó muy contenta. Chicas me preguntan mucho que mi pincel, que pincel uso. Chicas siempre se los he comentado, yo este pincel es un número 8 que me regalaron en un curso que tomé. Siempre uso el mismo mis chicas. Este pincel a veces yo cuando ya termino de trabajar lo limpio y lo presiono para que quede planchado y que no quede muy puntiagudo. Pero al meterlo al monómero y al aplicar el acrílico vuelve a agarrar su consistencia así como en forma de gota. Pero en realidad muy muy bueno, creo es un Kolinsky número 8. Se los mega mega recomiendo chicas. No sé dónde lo puedan encontrar, a mí me lo regalaron en un curso pero la verdad que yo me siento muy cómoda con él. Ya se los he comentado en otros videos, siempre uso el mismo chicas. El día que compre otro se los mostraré en un videito. Aquí voy a limar como siempre. Son unas uñas muy cortitas, sencillas, pero algo muy fácil de hacer. Claro que encapsulé como miraron y también les voy a comentar que al principio del video yo ya había preparado mis uñas con una capa de acrílico cristal muy chiquita, muy delgada, perdón. Con acrílico transparente. En realidad la cámara no le hace justicia al color pero es un color anaranjado neón muy muy bonito. Y la verdad que el resultado me encantó. También quiero comentarles que en este set solo me tardé 40 minutos. Haré un video próximamente explicando cómo ustedes deben tomar sus perlas para tratar de que hagan su trabajo más fácil, más rápido. Porque al poner ustedes su perla más bien formada, lo mejor formada que la pueden hacer es el menos tiempo que se van a tardar limando. Haré pronto un videito explicando cómo tomar sus perlas. Porque he mirado muchos comentarios pidiendo mi ayuda sobre eso también. Bien, próximamente lo haré. Ténganme un poco de paciencia. Aquí daré un scrub. Ella se fue y se lavó sus manitas. Y como ven, estoy limpiando con alcohol para poder poner el gel. Porque como el scrub tiene aceites y aceite de coco, manteca y cosas. Cuando yo ponga el aceite se va a cuartear. Por eso tuve que limpiar primero con alcohol antes de aplicar mi finish gel. Como vieron el resultado, muy muy bonito. Porque yo trato de aplicar mi acrílico lo más perfecto posible. Chicas, como les recuerdo, yo no soy una profesional. Yo solamente he practicado y sigo practicando como ustedes lo han mirado en mis comienzos. He ido avanzando. Pero es gracias a que yo he tratado de luchar para conseguir esta perfección. No están perfectas, chicas. Lo he tratado de ir logrando. Pero aquí están los resultados y seguiré luchando para seguir creciendo. Saludos. Gracias por estar aquí. Bendiciones. Adiós.